...contra la vida, no se conoce del fallecimiento de una persona de aproximadamente 47 años en la comunidad de Tinkipaya. Ya están empezando a desarrollar los actos de investigación, se ha aperturado a causa de oficio para determinar cuál es la razón del fallecimiento de esta persona. Sin embargo, también se nos ha hecho conocer que existen tres personas lesionadas, ¿no? Con TEC, algunas lesiones que presentan en el cuerpo, que estas hubieran sido trasladadas al Hospital Gacabote y algunos probablemente atendidos en el mismo centro de salud. Pero sí se ha conocido del fallecimiento de una persona. Un informe preliminar nos refiere en TEC, nosotros vamos a desarrollar recién la autopsia, estamos haciendo estas gestiones, debido a que la familia ha solicitado que se los espere. La autopsia estaba programada por primera hora de la mañana, pero me acaba de informar que todavía no se ha realizado porque están a la espera de los parientes, que es lo que han pedido estar presentes en esta autopsia. Bueno, y en el marco de procedimiento corresponde a ser esto. El fiscal nos hace conocer que probablemente se trata de un conflicto entre dos grupos de personas por alguna circunstancia. Bueno, entonces, todavía estamos en curso de investigación, seguramente ya una vez que se vayan tomando las entrevistas, se cierren las diligencias, vamos a conocer qué es lo que realmente ha ocurrido y que la familia va a llegar de la persona fallecida. ¡Ey, policía! ¡Ey, policía!